No te retires que la Maratón de un Siglo de Sonrisas continúa por Cartoon Network. El Efecto 2000 se acerca, Pinky. Hay que hacer un diagnóstico de todos los sistemas. Sí, también hay que asegurarse de que todo funcione. Pinky. Ya es hora de comenzar Poesía Cartoon. Thunder ha presentado un poema titulado, Mujer. Basta de gastar con la tarjeta. Cangrejos y chicos. Cangrejos y chicos. Tenemos nuevos shows con Cangrejos y chicos. No te pierdas el estreno de Capitán Cangrejo, Crustracio del Espacio y Mike, Lu y Og. En instantes, solo por Cartoon Network. Cartoon Network LA.com ahora tiene a tus cartoons favoritos en un montón de juegos. Así que diviértete con Pedro o vuélvete loco con Hong Kong Fui. Es cosa tuya y solo los puedes encontrar en nuestra página. Cartoon Network LA.com, Internet al estilo cartoon. Y ahora, otra sección detrás del telón de Scooby-Doo. El cobarde de la banda Shaggy era conocido como Boss hasta su décimo cumpleaños. Algunos pueden pensar que Shaggy está flaco porque Scooby siempre roba su comida. Eso no es cierto. Lo que pasa es que Shaggy es vegetariano. Pero por más saludable que Shaggy quiere estar, tiene hábitos poco saludables. La cuestión es que hubo algunos meses en los que me excedí con las Scooby-Galletas. Llegó un momento en que calculé que él había comido exactamente el 40% de su peso corporal. La cuestión es que las tuve que dejar. En vez de eso, Shaggy encontró un nuevo pasatiempo. Tengo la colección de hebillas decorativas más grande del mundo. ¡600 en el último conteo! Ahora mismo estoy usando mi favorita, miren. ¿A qué hora comemos? Es difícil de descubrir, pero uso una hebilla diferente para cada misterio. Solo deben poner atención. Detrás del telón de Scooby-Doo. Solo por Cartoon Network. Tienes sueño, mucho sueño. Los párpados te pesan. Estás cansado, cansado. Cuando cuente tres, tú serás mi esclavo y yo seré tu amo. Uno, dos... Discúlpenme un segundo. ¿Ok? ¿Dónde estábamos? Pinky y Cerebro, el viernes a las 23.30 horas en Cartoon Network. Ya vienen... En el 2000... Nuevos shows... A Cartoon Network. Pero no te vamos a decir cuáles son. Puede ser Coraje, el perro cobarde. O Charquitos, el perro con problemas de vejiga superactiva. Tal vez Mike, Lou y yo. O episodios nuevos de Cartoon Cartoon. O el super ejército de robots defectuosos. O soy la comadreja. O qué tal... Hombres con vestidos. O quizás la conspiración, Roswell. O Pepe, la tacita feliz. Pero puedes apostar que tendremos nuevos shows en el 2000. Y son nuestro gran secreto. Así que no dejes de ver Cartoon Network para enterarte cuáles serán. Porque van a ser divertidos, llenos de aventura. Pero lo más probable es que la estrella no será una tacita. Perdón, señor tacita. Y regresamos con la Maratón de un Siglo de Sonrisas por Cartoon Network. Es la Maratón de un Siglo de Sonrisas con tu anfitrión, el Fantasma del Espacio. Gracias, Juan. Bienvenido a la Maratón de un Siglo de Sonrisas. Ya es hora de anunciar el Cartoon número uno del siglo. Yo no quiero delatar nada, pero estaré firmando autógrafos tras bastidores cuando termine. Este es el momento que he estado esperando por tanto tiempo. ¡Nosotros también! Oh, bien. ¿Qué puedo decir? No fue uno de los míos. Bueno, ya será el próximo siglo. Gracias por ver Un Siglo de Sonrisas. ¡Hasta la próxima vez! Oye, que me verás tu autógrafo. Muy chistoso, Sorak. Muy chistoso.